En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en el tiempo, ahora en nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanas, por esta amable y fraterna invitación. Quiero compartir con ustedes un tema muy propio de nuestra orden, y muy propio del año que estamos viviendo, según el llamado y la inspiración del Papa Francisco. La palabra que más hemos escuchado en este año es la palabra misericordia. La razón por la que me encuentro en Cochabamba es también por la misericordia de Dios, y porque hay un simposio teológico sobre la misericordia. De manera que he sido invitado a participar con unas reflexiones, pero es que además en nuestra comunidad dominicana la misericordia se hace presente desde el primer día. Recordemos que es la primera petición que hacemos, ¿no? Que pides la misericordia de Dios y la de la orden de predicadores. De modo que el lenguaje de la misericordia está inscrito, podríamos decir, en nuestro código genético. Vamos a hablar de la misericordia, pero como son tantos los aspectos, ¿en qué nos vamos a centrar? Ahora, vamos a comentar la dimensión trinitaria de la misericordia. Dimensión trinitaria de la misericordia. Porque cuando nosotros miramos nuestro propio caminar vocacional, cuando miramos nuestra propia historia, pues finalmente es la historia del encuentro con el Dios Uno y Trino. ¿Qué es lo que uno espera, por ejemplo, de una religiosa contemplativa? Por supuesto, por vocación, ha de ser una persona con una profunda experiencia de Jesucristo. Pero ha de ser también una persona que conoce la unción, el fuego, el consuelo del Espíritu Santo. Y ha de ser una persona que con esa gracia del Espíritu, Jesús, reconoce a Dios como su Padre y se sabe verdaderamente hija de ese Padre Celestial. O sea que nuestra vocación como consagrados, como consagradas, es una vocación trinitaria. Y la experiencia del encuentro con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, va en cierto sentido marcando nuestra madurez. Una persona a la que le falta esa experiencia del amor de Dios Padre, uno dice es una vocación que necesita crecer, que necesita madurar mucho más. Así que ese es el enfoque, ese es el tema que vamos a tomar en esta ocasión. La dimensión trinitaria de la misericordia. ¿En qué nos vamos a apoyar? Nos vamos a apoyar en las atribuciones, que ese es un tema muy hermoso de la teología sobre la Trinidad. Y nos vamos a apoyar en el esquema de Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, que también nos enseña con abundancia sobre el misterio trinitario. ¿Qué son las atribuciones? Atribución es aquello que de un modo especial se asocia con una de las personas divinas. Por ejemplo, si nosotros hablamos del misterio de la redención. En la redención, por supuesto que interviene Dios Padre que nos dio a su Hijo. Por supuesto que interviene el Espíritu Santo, que es el que hace esa obra en cada uno de nosotros. Pero la redención se atribuye particularmente a Jesucristo. Es decir, aunque es obra de toda la Trinidad, sin embargo, se asocia en especial con el Hijo, con Jesucristo. Eso es lo que se llama una atribución. Las atribuciones son entonces asociaciones particulares que se hacen de algunas obras que de suyo pertenecen a toda la Trinidad, pero que por el despliegue que han tenido en la historia de la salvación es más fácil relacionarlas con el Hijo o con el Padre o con el Espíritu. Entonces, ¿cuáles son las atribuciones fundamentales dentro de la teología católica cuando hablamos de las personas divinas? ¿Cuáles son esas atribuciones? Es decir, ¿qué es lo que de un modo particular se atribuye al Padre? ¿Qué se atribuye al Hijo? ¿Qué se atribuye al Espíritu? Bueno, ya he dicho, al Hijo se atribuye la redención, al Padre se atribuye la creación, al Espíritu se atribuye la santificación. Entonces, creación, redención, santificación, son en realidad obras de la Trinidad. Nos explican los estudiosos de estos profundos temas, nos explican que todo lo que Dios hace, es decir, de la creación en adelante, es obra de la Trinidad. Como lo explica hermosamente San Atanasio, todo lo hace el Padre por el Hijo en el Espíritu. Así que la Trinidad está presente en todas las obras de la creación y de la redención y de la santificación. Pero, resulta particularmente sencillo y como natural asociar la creación con el Padre, asociar la redención con el Hijo y asociar la santificación con el Espíritu. Entonces, si tomamos ese esquema bello de las atribuciones, que lo encontramos, por ejemplo, en la Suma Teológica de Santo Tomás y en muchos otros sitios, es algo muy clásico. Esto no es original, ni yo vengo aquí propiamente a plantear cosas novedosas. Ese no es mi papel en este momento. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir sobre esas atribuciones? Podemos decir que en cada una de ellas aparece la misericordia. Como nuestro tema es dimensión trinitaria de la misericordia, entonces podemos suponer que a través de la creación tenemos una experiencia de misericordia. A través de la redención, una experiencia de misericordia. Y lo mismo, a través de la santificación, una experiencia de misericordia. En las vidas de los santos, por supuesto que ha operado toda la Trinidad, por supuesto. Ya dijimos, lo repetimos por última vez. La realidad es que la Trinidad se hace presente en todo aquello que Dios ha hecho. Y eso significa creación, redención y santificación. Hay santos, sin embargo, que tienen una experiencia muy peculiar del aspecto creador. Lo que significa la creación. Eso tiene una particular fuerza en algunos santos. Por ejemplo, uno puede pensar que un hombre como Francisco de Asís, que se sentía de algún modo hermano de todas las criaturas, tenía una experiencia muy fuerte de la paternidad divina. En la misma familia franciscana encontramos una santa, Clara, Clara de Asís, que brilla igualmente por esta característica. Santa Clara también tiene esa profunda conciencia de Dios como creador. Pero atención, ella tiene conciencia de su ser de criatura. Soy obra de Dios. He salido de las manos de Dios. Observemos lo que esto significa en términos de experiencia de fe. Esto significa muchas cosas. Esto significa, por ejemplo, que todo en mi cuerpo lleva la huella de Dios creador. Entonces, observa la hermosa reconciliación que esto trae con el propio cuerpo. Muchas personas, por diversas razones, sienten desprecio o disgusto, o en algunos casos extremos, trauma por algunas características de su cuerpo. Hay gente que vive con esa, digamos, con esa carga. Yo hubiera querido ser, qué sé yo, o más alto, o más delgado, o con otro color de piel, o con una nariz distinta. Y hay mucha gente que rechaza cosas de su cuerpo. Eso parece alejado de la experiencia de nosotros como consagrados. Pero, pero no lo está. Porque nosotros, con todos nuestros hábitos, y con todos nuestros ornamentos, también necesitamos sentir gratitud, y gratitud por todo nuestro ser. Agradecer a Dios, para agradar a Dios. Y agradecer a Dios implica que todo en mí es obra suya. Entonces, la gratitud por mis ojos, me prepara para agradar a Dios con mi mirada. La gratitud por mis oídos, me prepara para agradar a Dios con lo que escucho. La gratitud por mis manos, me prepara para agradar a Dios con lo que hago. La gratitud con mi cuerpo entero, con mis piernas. Nosotros, como religiosos, como religiosas, tenemos nuestros votos. Pero nuestros votos no anulan nuestro cuerpo. Es muy hermoso pensar, que por ejemplo, nosotros tenemos el hermoso deber, de agradar a Dios, también por todo lo que tiene que ver con la reproducción. Nosotros no hemos de sentir, ni asco, ni rechazo, ni miedo, ni fastidio. Todo lo que Dios ha hecho en mí, facultándome, para ser verdaderamente hombre, porque soy varón en todas las células de mi cuerpo, todo lo que Dios ha hecho en ti, para que tú seas mujer en todas las células de tu cuerpo, todo eso está en el plan de Dios. Entonces, la aceptación profunda de toda tu feminidad, en todas las células, y en todos los órganos, y en todos los procesos de tu cuerpo, prepara dentro de ti, una paz deliciosa, una paz que es muy bella, y que es muy necesaria. La persona que está en conflicto consigo misma, difícilmente podrá estar en paz con nadie. Y la paz empieza con la paz de nuestro propio cuerpo, y eso proviene de la creación. Entonces, sentir esa reconciliación con mi cuerpo, esa aceptación de mi ser, de hombre o de mujer, sentir esa aceptación profunda, darle gracias a Dios por todo lo que yo soy, alguien podría decir, bueno, pero no se supone que usted se vaya a reproducir, pues sí, no se supone que yo me vaya a reproducir, pero es que, la fuerza vital, que está en los órganos de reproducción, a mí, me configura, como lo que soy, y a mí, me configura, en lo que hago, es decir, la vitalidad que es propia, de mi reproducción, es algo que está presente, en todo lo que yo hago. Entonces, las cualidades propias de un varón, las cualidades propias de una mujer, están presentes, independientemente de que uno se reproduzca, o no se reproduzca, es decir, más allá de lo puramente genital, aquí estamos hablando de la hermosura, de ser mujer, de la hermosura de ser hombre, y eso, eso produce un primer acto de reconciliación, de paz, de gratitud, de experiencia, de misericordia. Además, nuestros cuerpos, con toda la fuerza, la salud y la belleza que tengan, pues también tienen dificultades, también tienen limitaciones. Hace poco me comentaba un amigo, sobre los problemas que tiene, con este tema de triglicéridos, bueno, los triglicéridos, que son tan complicados, pero es que parece que su organismo, procesa mal, esos elementos, esas sustancias, y eso le hace daño, es una limitación que él tiene. Entonces, prácticamente tiene que vivir, con una cantidad de, restricciones de dieta, porque su cuerpo, multiplica el tema, de los triglicéridos, con un gran peligro, pues para su salud. Otros, tenemos otras dificultades, por ejemplo, yo he tenido, en ciertas etapas de mi vida, he tenido dificultades, en el procesamiento, y producción, de algunas de las vitaminas, de la familia B. Entonces, eso significa, que en ciertas épocas, de mi vida, me aparecen, algunos dolores musculares, me acuerdo, la primera vez, que eso me sucedió, estaba yo, predicando un retiro, a unas religiosas, en el cercano país, de Ecuador, estaba yo, predicando, a las hermanas, y me iba dando, cada vez más, un malestar, que yo ubicaba, en el pecho, entonces yo dije, no, estas hermanas, me van a romper el corazón, realmente, había un malestar fuerte, yo me preocupé, tuvieron que llevarme al médico, el médico, hace los exámenes, del caso, y dice, aquí no hay ningún tema cardíaco, me dijo, aunque no lo crea, usted es un hombre, de buen corazón, eso, pues me levantó, realmente el ánimo, y me dice el médico, la dificultad suya, está, en la vitamina B, entonces, de tanto en tanto, este servidor, tiene que tomar, suplementos de vitamina, porque si no, empiezan dolores, calambres, a veces en el pecho, a veces, son dificultades, que uno tiene, pero que pasa, que tiene que ver esto, con el tema de la creación, cuando yo me doy cuenta, de que soy obra, de un Dios, compasivo, poderoso, Dios que es mi padre, yo digo, también, también, oígame esto, también las limitaciones, de mi cuerpo, son lenguaje suyo, algo bueno, quiere Dios, con esto, que me está pasando, o sea, no es solo el hecho, de que, tengo buenos ojos, tengo buena salud, soy robusto, tengo vitalidad, no, también en mi cuerpo, también hay, limitaciones, limitaciones, pero es muy distinto, ver esas limitaciones, como problemas, simplemente, como desgracias, hay gente, que mira eso así, como una desgracia, este problema, que yo tengo, es muy distinto, a mirarlo, como, esto es parte, de un plan, es parte, del plan de Dios, eso quiere decir, que Dios, a través, de estas limitaciones, también, me está hablando, entonces, uno se pregunta, ¿por qué yo soy tan feo? Pero ya, ya tiene una respuesta, algo bueno, debe tener Dios pensado, con esta fealdad, este padre, que, es muy famoso, tal vez el más famoso, exorcista, de la iglesia católica, el padre Gabriel Amor, exorcista, de la diócesis de Roma, era un hombre, que también, tenía buen humor, y entonces, él decía, que a él, le ayudaba, lo feo, le ayudaba, para espantar al demonio, decía el padre Gabriel Amor, tenía ese, ese buen humor, entonces, uno debe pensar, que también, en las limitaciones, que yo tengo, tengo problemas, de circulación, tengo problemas, de digestión, tengo problemas, en los órganos, de los sentidos, tengo problemas, en mi piel, tengo problemas, en las articulaciones, es muy distinto, mirar esos problemas, solamente, como problemas, o mirarlos, como providencias, con las que Dios, me quiere hablar, es decir, Dios, ya me empieza a hablar, a través, de mi propio cuerpo, a través, de lo que yo soy, como cuerpo, esto es muy bello, porque de inmediato, cambia la perspectiva, además, pues, independientemente, de todos los bonitos, y saludables, que hayamos sido, es un hecho, que los años, van llegando, como dicen, en mi país, a ti los años, no te pasan, se te quedan todos, adentro, entonces, esos años, que se nos van quedando, adentro, también, nos traen, nuevas limitaciones, pero nos dice, San Pablo, aunque esta, morada, aunque esta morada, se deshaga, Dios va preparando, para nosotros, casa, va preparando, tienda, en el cielo, entonces, mirar, lo que yo soy, como creación, luego, a partir, de las anotaciones, de Santa Catalina, vamos a mencionar, algo sobre, las cualidades, mentales, y espirituales, por ahora, nos hemos quedado, solo con el tema, corporal, resumen, de este primer punto, que hermoso, ver, nuestro propio cuerpo, como el primer lenguaje, del amor de Dios, para mí, en todo su detalle, porque, que hermosa, que es la biología, en ese sentido, y que hermosa, que es la ciencia, toda esa complejidad, que tiene, yo me acuerdo, en mi cuarto año, de secundaria, que llamamos, bachillerato, allá en, en Colombia, me acuerdo, en mi cuarto año, de secundaria, cuánto disfrutaba, estudiando, pues lo mínimo, que estudia uno, no es nada avanzado, pero todo ese proceso, de las enzimas, en la digestión, cómo interviene, el páncreas, con algunas sustancias, el hígado, con otras sustancias, luego, en el intestino, hay otras enzimas, y cómo todo eso, trabaja, como una especie, de fábrica, diminuta, que va deshaciendo, los alimentos, para sacar, los nutrientes, exactos, que va absorbiendo, luego, el cuerpo, eso es muy bello, eso es muy bello, entonces, tener esa admiración, y tener esa gratitud, nos prepara, para vivir, reconciliados, con nosotros mismos, llenos de agradecimiento, y de ese modo, poder agradar, mejor al Señor, y luego, lo otro que dijimos, el tema de la, el tema, de las limitaciones, no mirarla, simplemente, como problemas, como dicen, eso tienen, muchos chistes, sobre eso, y bueno, y que es lo que te hace, sentir así mal, no, la cejuela, cejuela, que es la cejuela, que es cejuela, juventud, entonces, la cejuela, no mirar, únicamente, como problemas, sino mirarlos, como providencias, de Dios, Dios me va hablando, a partir de esto, yo me acuerdo, mucho, una religiosa, a precisamente, una religiosa, dominica, de clausura, que cuando yo la conocí, ya tenía su edad avanzada, unos años después, murió, eso le ha sucedido, a muchas personas, con las que yo he hablado, que después se mueren, bueno, esta hermana, esta hermanita, esta hermanita, hermosa, pues ya ella, tenía sus limitaciones, de edad, y me pareció tan bello, lo que me dijo, me dijo, así me prepara Dios, para irme desprendiendo, de cada cosa, así me está preparando, el Señor, un día, habrá que soltar, lo último, para irme con Él, mire, como ella leía, sus limitaciones, no las veía, como, que desgracia, ahora esto, no yo antes, que podía correr, una maratón, y ahora sí, ahora lo pienso, para ir al baño, ya estoy juntando, de a dos idas, al baño padre, entonces lo pienso, será que llego, será que no llego, en vez de mirarlo, simplemente, como un problema, algo está haciendo Dios, con esto, y es verdad, es verdad, a través de las limitaciones, a través de las enfermedades, muchas veces, crecemos en la paciencia, y oígame esto, crecemos también, en la compasión, hacia otros, las limitaciones, los sufrimientos, tienen esa característica, de ayudarnos, de un modo, como muy natural, a cuidar, también, de los demás, bueno, pensemos, en la redención, y en la redención, no es difícil, mencionar, un gran enamorado, Cristo salvador, está en el centro, de la contemplación, de nuestro padre, Santo Domingo, de Guzmán, enamorado, de la redención, fascinado, por el misterio, del amor, que se abaja, y que rescata, que hermoso, mensaje, nos da Santo Domingo, cuya vida, fue resumida, con estas palabras, de día, nadie más atento, al prójimo, de noche, nadie más constante, en la oración, de día, hablando de Dios, de noche, hablando con Dios, y lo hermoso, es la unidad, que tiene la vida, de Santo Domingo, la unidad, ¿por qué unidad? Porque el mismo Dios, contemplado, en la oración, ese Dios, que, entrega, a su propio hijo, y ese Cristo, crucificado, recordemos, el cuadro, famosísimo, del Beato Angélico, que presenta, Domingo, pero, adherido a la cruz, si tú miras bien, ese cuadro, recuerdan, de qué estamos hablando, donde, Domingo abraza la cruz, si tú te das cuenta, en el cuadro, llega, hay partes del cuadro, donde no se puede, casi diferenciar, las manos del Santo, y la cruz de Cristo, como que se ha vuelto, uno solo, con la cruz, es bellísimo, y esa mirada, intensa, de Domingo, como que quisiera, encontrar, la sílaba, que está pronunciando, cada gota, de esa sangre, y esas sílabas, recogidas, amorosamente, en el ejercicio, de la contemplación, son las sílabas, de su predicación, luego, a los pecadores, entonces, el Dios contemplado, se convierte, en el Dios predicado, y el Dios contemplado, es fundamentalmente, el Dios, que ha muerto, en la cruz, es nuestro Señor, Jesucristo, en la misma espiritualidad, encontramos, a nuestra amada, Catalina, cuando vemos, que ella, invoca, tantas veces, la sangre del Señor, y según, un cierto relato, biográfico, esas fueron, sus últimas palabras, así murió ella, sangre, 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 entonces, el Dios contemplado, en la cruz, es el Dios anunciado, en la predicación, es el gran, podríamos decir, el gran espejo, de la misericordia divina, para Santo Domingo, ver, esa sangre, descubrir, ese tesoro, pero luego, también está, el otro movimiento, porque lo que acabo, de describir, es el movimiento, que va, de la contemplación, a la predicación, pero también, está el otro movimiento, aquellos, que he encontrado, en la predicación, los llevo, a la oración, por eso, el grito, del corazón, compasivo, de Domingo, Señor, que será, de los pecadores, se ve, que es, un movimiento, permanente, que va, de la oración, a la predicación, y que va, del encuentro, con el pecador, a la súplica, de intercesión, es decir, hay como, una circularidad, hay como, un ritmo, que no cesa, en Santo Domingo, aquello, que veo, en los pecadores, lo llevo, a la intercesión, descubro, a Cristo, descubro, la abundancia, de ese amor, llevo, la abundancia, de ese amor, a los pecadores, descubro, a los pecadores, y los llevo, a la intercesión, y en ese círculo, precioso, se mueve, la vida, de nuestro Padre, Santo Domingo, ahí, digamos, que, no cesa, él, de ser contemplativo, cuando predica, y no cesa, tampoco, su predicación, cuando ora, por eso, la predicación, de Domingo, no es una huida, la contemplación, la predicación, de Domingo, no son huidas, del dolor, más bien, es, la contemplación, única, del crucificado, y de los crucificados, de las llagas de Cristo, en el cuerpo de Cristo, y de las llagas de Cristo, en los caminos, de esta tierra, Cristo, no sale, de su pensamiento, Domingo, no sale, de las llagas de Cristo, Domingo, ve, las llagas del Señor, sobre el cuerpo de Cristo, y luego, ve, las llagas del Señor, en los caminos, de esta tierra, sigue contemplando, no cesa, en su contemplación, ¿cómo, no recordar, aquí, esas palabras, esa exhortación, tan famosa, que hace a sus compañeros, de camino, les dice, nuestro Padre Santo Domingo, pensemos, en nuestro Salvador, se ve, que era, como una obsesión, de él, que no se me aparte, que no se me vaya, de la mirada, el Redentor, que no se me vaya, de la mirada, es algo, muy hermoso, junto, a nuestro Padre Santo Domingo, quiero mencionar, otros dos santos, que también nos ayudan, en la contemplación, de la misericordia, en la obra, de la redención, una es, una santa, Santa Teresa, del niño Jesús, hace poco aprendí, y lo aprendí, gracias al año, de la misericordia, que profundidad, la de esta doctora, de la iglesia, porque también es doctora, que profundidad, la de esta doctora, para hablar, de este tema, ella habla, sobre el descubrimiento, de la misericordia, en la redención, y lo describe, con las siguientes, palabras, por supuesto, estoy haciendo, solo una paráfrasis, dice Teresa, del niño Jesús, aquel, que se descubre, perdonado, descubre misericordia, pero aquel, que habiendo sido advertido, y preservado, no peca, descubre, con mayor alegría, y con mayor intensidad, la misma misericordia, entonces, nos presenta, esta santa, como dos niveles, en el descubrimiento, de la misericordia, que se convierten, en dos niveles, también, en nuestra oración, de gratitud, y de alabanza, porque, estos dos niveles, provienen, de un mismo Señor, Jesucristo, ¿cuáles son los dos niveles? Uno es el nivel, de los perdonados, y otro es el nivel, de los preservados, yo no había oído, esa explicación, me la encontré, hace poco, repito, precisamente, por el año, de la misericordia, me encontraba yo, con un grupo, de religiosos, agustinos, estábamos haciendo, un retiro espiritual, en un monasterio, benedictino, allá en mi país, y, los monjes, tienen la costumbre, de hacer lectura, tanto, a la hora del almuerzo, como a la hora, de la cena, y en esas lecturas, salieron estos pasajes, sobre la doctora, de la iglesia, Santa Teresa, del niño Jesús, entonces, ¿cuál es la misericordia, de los perdonados? Misericordia, de los perdonados, es la que experimenta, aquel, que ha caído, y que se siente, levantado, es lo que podríamos, describir, con la parábola, del buen samaritano, ese hombre, pues fue agredido, fue atracado, fue herido, de una manera espantosa, y él conoció misericordia, porque hubo alguien, que lo ayudó a levantar, es también, la misericordia, que aparece, en el capítulo 15, en las parábolas, llamadas así, de la misericordia, de San Lucas, la oveja perdida, la moneda perdida, y por supuesto, el hijo perdido, el hijo pródigo, en todos esos casos, que son los que uno, más conoce, y que son los que uno, más asocia, con la misericordia, en todos esos casos, es muy visible, el misterio, de la misericordia, pero resulta, que Teresa, del niño Jesús, nació, de una pareja, santa, están canonizados, el papá, y la mamá, de ellos, de ellos, porque, pues varias, de las hijas, pues siguieron, también ese camino, de consagración, entonces, uno dice, o mejor dicho, ella, dijo, pues nací en un hogar, lleno de fe, lleno de amor, evidentemente, ya fue preservada, en muchas cosas, y sale de ese hogar, con dispensa especial, para entrar a un monasterio, de clausura, monasterio de las Carmelitas, entra pues, al monasterio, de clausura, y por supuesto, que pecar, se puede pecar, en muchas partes, pero, evidentemente, el monasterio facilita, para quien tiene una disposición, facilita, evitar ocasiones de pecado, uno podría decir, ¿cómo llega a conocer la misericordia, una persona, que no ha cometido, esos pecados, quizás pecados, que pueden ser escandalosos, repugnantes, o vergonzosos, la respuesta, que encuentra Teresa, es, cuando me doy cuenta, de aquello, de lo que he sido preservada, descubro, en otro nivel, y en otra intensidad, la misericordia, y esto es muy importante, ¿por qué? Yo creo que los que estamos aquí, principalmente, este servidor, pues tristemente, somos pecadores, y cada uno de nosotros, puede contar, algunas cosas, algunos pecados, de los que ha sido, perdonado, por algo, uno se confiesa, pues uno se confiesa, ¿por qué? Pues porque es pecador, pero fíjate, que si uno va a reducir, la experiencia, de la misericordia, solo al perdón, a veces puede tener, la tentación, de decir, cuantos menos pecados, menos experiencia, de misericordia, es un tema, que aparece sutilmente, en la carta, a los romanos, por allá, hacia el capítulo sexto, dice San Pablo, ¿diremos pues, que hay que pecar, para que se manifieste, la gracia de Dios? Es algo parecido a esto, ¿será que solo tienen, experiencia intensa, de misericordia, aquellos que han cometido, terribles, espantosos pecados, esos son los únicos, que tienen experiencia, de misericordia, Dios le mostró, con la unción del Espíritu, y le mostró a Teresa, del niño Jesús, que no era indispensable, cuando recapacitas, en cuantas cosas, no, te han sucedido, en cada una de ellas, ves una mano, fuerte, amorosa, compasiva, que te ha llevado, de otra manera, una de las virtualidades, de la manera, como habla, Teresa del niño Jesús, sobre la misericordia, es que, nos permite, descubrir, esta obra preciosa, de Dios, en quien no cometió, ningún pecado, María Santísima, María Santísima, tenía o no tenía, experiencia de misericordia, pues claro que tenía, pero cuál es la experiencia, de María, Nuestra Señora la Virgen, cuál es la experiencia, de misericordia, en el caso de ella, si puesto que no ha cometido, ningún pecado, siguiendo la iluminación, que el Espíritu Santo, le dio, a la Virgen y Doctora, de la Iglesia, Santa Teresita, lo que sucede, es que, de cada pecado, del que he sido preservado, debo dar gracias, o sea que, la virtualidad, de la sangre de Cristo, no es solamente, sanar las heridas, del pecado, sino ser escudo, para evitar el pecado, la razón, por la que, en los exorcismos, se utiliza, el crucifijo, la razón, por la que, se le presenta, al enemigo malo, donde está, mi crucifijo, por la que, se le presenta, al enemigo malo, la cruz, es porque, ahí está, esa sangre, bendita, que frena, la obra, del pecado, entonces, la sangre, del Hijo de Dios, no solamente, sana, por el pecado, que se ha sucedido, sino que, también, también, preserva, del pecado, que podría suceder, esto, es muy bello, esto, es muy bello, muy bello, porque, eso significa, que entonces, las dimensiones, de la obra, de la sangre, de Cristo, son, infinitamente, mayores, que las dimensiones, del pecado, de la obra, del pecado, en mí, yo no puedo, limitar, el tamaño, de la obra, de la sangre, de Cristo, al perdón, de los pecados, porque entonces, la persona, que tiene menos pecados, parece que tendría, menos obra, de la sangre, de Cristo, no, la sangre, de Cristo, perdona, pero la sangre, de Cristo, sella, aleja, el mal, previene, frente al pecado, defiende, la obra, de la gracia, de hecho, en su encíclica, donde, declara, el dogma, de la inmaculada, el Papa Pío Nono, habla, precisamente, de la abundancia, de los méritos, de redención, de Cristo, como causa, próxima, de la inmaculada, concepción, de la Virgen María, que cosa tan linda, o sea, que es la redención, de Cristo, la que ha defendido, de pecado a María, redención, que visiblemente, ha aparecido, ante nuestros ojos, en la efusión, de la sangre, en la cruz, entonces, que luz tan hermosa, la que nos da, Teresa del niño Jesús, quiere decir, que mi gratitud, por la sangre del Señor, y mi gratitud, por la redención, no la puedo volver, tan chiquita, como la historia, de mis pecados, mi gratitud, por la redención, tiene que ser, tan grande, como mi vida entera, y más, porque, como mi vida entera, porque, de los pecados, debo dar gracias, porque Él los ha perdonado, y de los no pecados, debo dar gracias, porque Él, me ha preservado, entonces, esos son, los dos niveles, de misericordia, que aparecen, en, Santa Teresa, del niño Jesús, que hermosa, que preciosa, experiencia, la que tenemos ahí, el otro santo, que quiero mencionar, que nos enseña, en un lenguaje, bien diferente, es nuestro, muy querido mulato, San Martín, de Porres, como nos enseña Martín, sobre la misericordia, no se nos olvide, que ya en vida, era llamado Martín, de la caridad, lo cual habla, de una abundancia, una sobreabundancia, de amor en Él, lo que no debemos olvidar, es de donde saca Él, esa abundancia de caridad, la saca de la fuente, y la fuente es la cruz, como objeto de contemplación, y la fuente es la Eucaristía, como sacramento de vida, en esta tierra, y en la eternidad, es la contemplación de la cruz, la contemplación de la cruz, es la que hace de Martín, quien Él es, Martín, no es en primer lugar, un hombre simpático, y buena persona, que andaba por ahí, haciendo favores, a quien se lo pidiera, no disminuyamos, por favor, la obra, que Dios hace en sus santos, Martincito, Martín amado, es el contemplativo, de la cruz, recordemos, que en alguna, de sus biografías, se cuenta, como Martín de Porres, fue visto, levitando, y en esa ocasión, estaba contemplando, el misterio, de la cruz, como que literalmente, se cumplía, en la vida, de este hermoso, santo dominico, aquello, que dijo Cristo, cuando yo sea levantado, atraeré, a todos hacia mí, el Cristo, levantado, en la cruz, atrajo a Martín, hasta levantarlo, del suelo, como expresando, de esa manera, la fuerza, que tenía, el misterio, de la redención, en este santo, entonces, bueno, ahí tenemos, tres maravillosos, ejemplos, Domingo de Guzmán, en ese círculo, entre, contemplación, y predicación, Teresa del niño Jesús, doctora de la iglesia, con esa luz, prístina, en que nos enseña, debemos agradecer, misericordia, por el pecado, perdonado, pero también, por el pecado, del que hemos sido, preservados, y luego, nuestro querido, Martín de Porres, gran contemplativo, de la cruz, que bebe, y recibe, de ese misterio, y solamente así, puede, compartirlo, con los demás, pasemos, al tercer punto, hemos mencionado, en la creación, a San Francisco, y a Santa Clara, en la redención, hemos mencionado, a Santo Domingo, a Santa Teresa, del niño Jesús, y a San Martín de Porres, en la obra, del Espíritu, podríamos mencionar, a tantos, a tantos, pero yo quiero, empezar, quizás demos, otros ejemplos, porque veo, que el tiempo, también va corriendo, y me interesa mucho, que mencionemos, lo de la imagen, de la Trinidad, en el alma, según Santa Catalina, pasamos, a la parte, de la santificación, y yo quiero mencionar, a un santo, del siglo XVI, San Felipe Neri, San Felipe Neri, presbítero, de la diócesis, de Roma, es notable, por varios aspectos, es notable, por la alegría, es conocido, particularmente, por la alegría, cosa muy curiosa, porque cuando uno, piensa, en las disposiciones, de Trento, y cuando uno, piensa, en el siglo XVI, será por tanta, mala propaganda, que se le ha hecho, ese concilio, pero uno, como que piensa, en lugares, lúgubres, y uno, como que se imagina, bóvedas, en penumbra, y voces, profundas, que hablan, del juicio divino, y resulta, que en pleno, siglo XVI, nos encontramos, a una Teresa, de Jesús, la otra, la de Ávila, que describe, el cielo, como un alegrarse, que todos se alegren, y uno, se encuentra, a este santo, que quiero destacar, Felipe Neri, el cual, destaca, por la alegría, por el gozo, que importante, recuperar, el sentido, de la alegría, sobre todo, quiero destacar, que la alegría, no es simplemente, una invitación, llamemos, la piadosa, la alegría, es un deber, un deber, tenemos el deber, de ser alegres, alguien dirá, está muy complicado, ese deber, muy difícil, ese deber, ¿cómo, cómo puede uno, realizar, ese deber, si su temperamento, si sus circunstancias, como que no invitan mucho, hacia la alegría, más bien, mis circunstancias, me invitan, a la melancolía, me invitan, a ese temperamento, nostálgico, ¿cómo habrá amanecido, el místico? Entonces, pero la alegría, es un deber, la alegría, es un deber, ¿por qué, es un deber? Porque, permanecer, en la tristeza, es dejar, muy abierta, una puerta, que es extremadamente, peligrosa, para el camino, de la gracia, frase, que repito, con alguna frecuencia, al demonio, le gustan, las almas, tristes, porque son, su juguete, es que el corazón humano, no fue hecho, para la tristeza, el corazón humano, fue hecho, para la alegría, para el amor, para la fraternidad, y sucede, que, el alma triste, es como si siempre, tuviera, una ventanita, con un letrero, ¿habrá alguien, que me regale, algún consuelo? El alma triste, es como un alma, perpetuamente, hambrienta, que está esperando, que llegue, algún consuelo, algún mendrugo, de gozo, algún sorbo, de felicidad, se lo voy a describir, con una comparación, que es la que siempre utilizo, pensemos, que en cierta población, hay una señora, que es casada, vamos a llamarla, la señora, Rosalinda, la señora, la señora, Rosalinda, es casada, feliz, de su esposo, orgullosa, de su hombre, del hombre, que está en su vida, feliz, de sus hijos, feliz, de su casa, es decir, se siente plena, en su matrimonio, se goza a sus hijos, ya uno de sus hijos, se casó, ya le dio nietos, se goza a sus nietos, aplica lo que hacen, todas las abuelas, y lo que hacen, todas las abuelas, es decir, los papás, que los críen, yo, los mal crío, ese es el lema, de todos los abuelos, y abuelas, en muchas partes del mundo, entonces, esta mujer, está feliz, o sea, tú hablas con ella, y ella se siente segura, bien amada, respaldada, orgullosa, de su hogar, de su esposo, de sus hijos, ¿para qué te describo todo esto? Para hacerte esta pregunta, supongamos que, algún, impertinente, cínico, pretendiera, acercarse a ese hogar, y hacerse amigo, de esa familia, con el oscuro, y tenebroso objetivo, de enamorar, y seducir a esa mujer, lo va a tener muy difícil, muy difícil, lo va a tener, porque ella es feliz, porque ella siente, que se casó, con el mejor hombre del mundo, otros tendrán otras opiniones, pero lo importante, es que ella siente eso, ella siente, que su esposo, y ama a su esposo, y uno mira al esposo, calvo, barrigón y feo, pero a ella le parece, le parece tan lindo, esa barriguita, como le cuelga la barriguita, y ella feliz, con su esposo, barrigón, calvo, feo, y feliz con sus hijos, y feliz, precisamente porque está feliz, es muy difícil seducirla, ahora pensemos otro caso, en el mismo pueblo, existe otra mujer, la cual se llama, Tremebunda, Tremebunda, tiene muchas dudas, de su esposo, en realidad no se ha sentido, amada por él, apenas tuvieron un hijo, el esposo lo mandó a estudiar lejos, esta mujer trata de cuidar un poco el jardín, pero todo se le muere, se pone a cocinar, y en alguna ocasión se le cortó el agua, o sea, nada le funciona, pasa los días aburrida, sola, triste, ¿qué cree usted que puede suceder, si llega por ahí un Juan Tenorio, llega un Casanova, y la ve todavía como muy jovencita, como muy bonita, y como tan solita, esa sí está en peligro, esa sí, me llamó la atención que entre las primeras predicaciones, del Papa Francisco a los religiosos, habló precisamente de la alegría, y él dijo, yo asocio la vida religiosa con la alegría, tienes razón, es muy peligroso, un religioso, una religiosa sin alegría, es un ser muy peligroso, ¿por qué es muy peligroso? porque buscará a quien le alegre, o buscará a quien le alegre, a veces lo buscará en una persona, como me decía, como nos decía, mi maestro novicios, decía él, el que está en crisis siempre busca a alguien que lo comprenda, nadie me comprende, en este monasterio nadie me comprende, nadie, nadie, nadie me entiende, nadie, ay, qué vida es la mía, qué vida, esa persona está en un peligro muy grande, de buscar a alguien que lo comprenda, o de buscar algo en que tener un consuelo, tener una alegría, entonces dirá, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo? pues, será comer hasta estallarme, o, parecen cosas ridículas, yo conocí el caso de una religiosa, esto sucedió en otro país, conocí el caso de una religiosa que era, obsesionada, con su éxito, ante las personas seglares, ella pedía muchas donaciones para el monasterio, fíjate hasta donde la psicología humana se pervierte, ella empezó pidiendo donaciones para el monasterio, porque hubo una época en que había mucha necesidad, y pedía y pedía, y ella sentía, mira hasta donde se tuerce la psicología humana, ella sentía que era un éxito cada donación que lograba, les donaban mucha comida, entonces les donaban, por ejemplo, de estas cajas de alimentos, que dan en algunas partes, porque llaman alimentos imperecederos, cajas de alimentos, y ella empezó a llenar toda una bodega, con esas cajas y cajas y cajas, y a pesar de que se llaman alimentos imperecederos, pues después de un año eso también se pudre, después de un tiempo, y resulta que tuvieron que hacer una visita canónica al monasterio, porque esta mujer cada vez estaba peor de la cabeza, y van a ver la tal bodega, esa más de la mitad de todos esos alimentos, eran basura, comida de ratas, pero ella seguía, era pidiendo, y cada vez que lograba, que entraba más y más, ella sentía que era importante, y que tenía un cierto margen de influencia, que yo creo que es de las historias más raras, y más tristes, que yo haya oído de la vida religiosa, pero esas cosas pasan, entonces ahí es donde uno ve que hay un deber de estar alegres, estar alegres no significa necesariamente estar echando chistes, todo el rato, porque entonces eso puede alterar la salud mental del resto de las monjas, pero estar alegres que es, vivir en la conciencia clara y agradecida de los inmensos bienes, y ese es Felipe Neri, la alegría de Felipe Neri, no es la alegría de un cuenta chistes, la alegría de Felipe Neri, no es la alegría del que cada semana se ganaba una lotería, no, la alegría de Felipe Neri, es la alegría del que tiene la conciencia de los bienes recibidos, y esos bienes se hacen actuales en nosotros a través de la acción del Espíritu, uno de los grandes carismáticos de la historia de la iglesia de San Felipe Neri, un hombre con una gran conciencia de la presencia del Espíritu, con muchas de las cosas que uno asocia con la renovación carismática, yo que vengo un poco de ese mundo carismático, los cantos, oh el canto importantísimo para Felipe, él fundó una serie de lo que hoy llamaríamos grupos de oración, él los llamaba oratorios, y él fundó una cantidad de oratorios allá en Roma, y para él era muy importante que la gente orara, y que la gente cantara, que la gente bendijera a Dios, era muy importante, porque él sabía que cada corazón que se fascina por Dios, es un corazón que muy difícilmente va a caer en el pecado, que metodología tan hermosa la de este hombre, lleno, realmente lleno del poder del Espíritu Santo, que hermoso encontrar a este carismático, y ver que a través de esa acción del Espíritu, él empieza a contagiar de fuego, a una ciudad que es tan difícil de fascinar como Roma. Decía un padre colombiano que vivió unos años en Roma, decía, mira, en esta ciudad hay tantos congresos de tan alto nivel, hay tantos doctores y postdoctores, y obispos y cardenales, decía él, en esta ciudad, refiriéndose a Roma, a duras penas sobresale el Papa, a duras penas, pues en esa Roma, que a veces parece ya cansada de verlo todo, en esa Roma, destacó Felipe Neri, por la fuerza del Espíritu, y por el incendio de su corazón lleno de gozo. Bueno, pasemos brevemente, porque el tiempo transcurre, pasemos a la explicación que nos da Santa Catalina sobre la Trinidad. Ya hemos mencionado con el ejemplo de estos santos, cómo hay hombres y mujeres que han tenido experiencias muy fuertes de la misericordia divina del Padre, del Hijo y del Espíritu. De Santa Catalina quiero destacar un esquema muy sencillo, pero muy pedagógico. Es un esquema que tiene su fuente en San Agustín. Yo me he preguntado, pues hace tiempo que me siento cercano a la enseñanza de Santa Catalina y la cito con frecuencia, porque me parece un tesoro precioso de nuestro carisma dominicano. Pero lo que quiero mencionar ahora es algo que viene de la tradición agustiniana. Y yo me he preguntado ¿de dónde sacó ella eso? ¿de dónde sacó tanto de San Agustín? Sabemos que solo aprendió a leer y escribir de un modo milagroso, además, cuando ya iba bien avanzada su vida, aunque su vida fue muy breve. Y ella empezó a predicar estos temas que están emparentados con la teología de San Agustín mucho antes de poder saber leer y escribir. O sea, no fue evidentemente por lectura directa, es lo que quiero decir. Pues es que entendamos que Catalina vive en el siglo XIV y entendamos que quien domina el panorama de la predicación católica por lo menos hasta el siglo XVI de una manera indiscutida es San Agustín. Es impresionante San Agustín, es un gigante y San Agustín estaba muy, muy presente en la predicación de la Iglesia, de manera que era el gran maestro de teología y de predicación para muchos. Hay que suponer que además de los auxilios de la gracia divina, lo que se llama ciencia infusa en Santa Catalina, también ella recibió mucho por la predicación de la Iglesia, donde era abundante el tema de San Agustín. ¿A qué me refiero concretamente? En su estudio sobre la Trinidad, San Agustín sigue un camino parecido al de las atribuciones que hemos mencionado. Y San Agustín hace un paralelo entre lo que él llama las potencias del alma y las tres divinas personas. Potencias del alma para San Agustín y es el esquema que sigue Catalina, aunque ella lo profundiza y lo hace avanzar, potencias del alma son la inteligencia, la voluntad y la memoria. Memoria, inteligencia y voluntad son tres potencias del alma. Y en esas tres potencias del alma hay como vínculos que podemos conectar con las tres divinas personas. Porque resulta que nuestra inteligencia lo que busca es la verdad. Y hay alguien que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de ese mismo que es nuestro Señor Jesucristo, dijo San Pablo, es sabiduría de Dios. Y de ese mismo, dijo San Juan, es el Logos de Dios, la Palabra de Dios. Entonces, San Agustín y también Santa Catalina ven esa asociación. Es decir, mi inteligencia está hecha para Dios Hijo. Está hecha para aquel que es la Palabra. mi inteligencia está hecha para aquel que es la sabiduría. Es decir, para Jesucristo. Ahí ve uno una asociación entre el hombre, el ser humano y Dios. La inteligencia conecta con el Hijo. ¿Qué interesante? ¿Cuál es el acto fundamental de la voluntad? Querer. Querer en el sentido de amar, pero querer en el sentido de buscar aquello que uno estima como bueno. Que son los dos sentidos que tiene el verbo querer en español. Uno dice, yo te quiero, que es casi como un parecido a siento algo bello por ti y uno también dice, yo quiero que el almuerzo esté puntual. No es una alusión subliminal, no, sino simplemente yo puedo decir esa frase, yo quiero que. Lo importante es descubrir que también cuando yo digo, yo quiero tal cosa, por ejemplo, yo quiero algo de comida, yo quisiera una bebida, yo quiero descansar. También cuando digo eso, el motivo por el que yo digo que quiero algo es siempre un amor, un bien, un bien al que yo amo. Precisamente porque amo el bien de mi salud, por eso quiero descansar, necesito descansar, porque quiero el bien de mi cuerpo, digo, quiero algo de bebida, por favor, me dan algo de bebida, digo eso porque siento esa necesidad, hay un bien ahí. Entonces, según este análisis, evidentemente nuestra voluntad está siempre movida por el bien y si lo miramos mejor por el amor. ¿Y qué dice el capítulo quinto de la carta a los romanos? Dice en uno de esos versículos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, hay una atribución del amor al Espíritu Santo. Entonces, así como mi inteligencia tiende hacia el Hijo, que es la palabra, que es la sabiduría, igual puedo decir que mi voluntad tiende hacia el Espíritu. Entonces, uno va viendo que hay una coincidencia entre el ser de Dios y el ser del hombre, cosa que no es del todo extraña porque al fin y al cabo el hombre es imagen y semejanza de Dios. Entonces, ya llevamos dos. La inteligencia, mi inteligencia conecta con el Hijo. Estoy hecho para el Hijo, estoy hecho para la segunda persona de la Trinidad que es el Hijo. Lo siento, lo descubro, lo percibo en mi inteligencia. He descubierto también que estoy hecho para el Espíritu, el Espíritu de amor porque mi voluntad hacia donde tiende, hacia el amor. Estoy hecho para el amor. Qué bello eso, no estoy hecho para la verdad, estoy hecho para el amor. Es un poco menos evidente lo que se dice del Padre porque la tercera potencia de la que nos hace falta hablar es la memoria. Y entonces la pregunta que uno se hace es y en el caso de la memoria ¿qué vamos a decir? Pues es que resulta que si yo me pongo a analizar qué es lo que yo recuerdo, qué es lo que permanece en mi recuerdo, uno ve que hay muchas cosas que se van desapareciendo del recuerdo. si a uno le preguntan por ejemplo ¿usted qué cenó ayer? Tal vez uno puede recordar, pero si a uno le preguntan ¿usted qué cenó el 3 de abril de 1997? a menos que uno sea una de esas personas que siempre comen lo mismo que también existen esos seres humanos. Yo conocí por ejemplo un padre irlandés que siempre se sentaba en la misma mesa a desayunar lo mismo todos los días, todos los días, todos los días, menos un día se murió. Ese día ahí sí no cumplió la cita con su desayuno. Entonces, ¿qué es lo que recuerda la memoria? La memoria se centra diríamos en lo importante, pero tampoco es cierto porque resulta que hay cosas que pueden ser muy importantes y a uno se le olvidan. Además, no son importantes las mismas cosas para las mismas personas. Cuando yo estaba en el colegio llegué a un momento en el que yo me sabía todas las capitales del mundo. No sé si eso se llama hacer falto de oficio o qué, pero yo me sabía todas las capitales del mundo. Ahora puedo titubear un poco si me preguntan capital de Uganda, capital de Lituania, capital de Ucrania. Entonces, uno se puede acordar de Lituania, creo que es Vilnus de Ucrania, es como Kiev, de Uganda es Kampala y uno se va acordando de algunas. Pero finalmente, si uno lo analiza bien, lo que uno recuerda no es lo que es objetivamente importante. Uno recuerda lo que ha sido importante para uno. Entonces, días que fueron muy importantes, uno los recuerda. ¿Usted recuerda, por ejemplo, el día de su profesión solemne? Sí, yo me acuerdo. Uno puede recordar muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque eso fue muy importante para uno. Vamos a suponer que mi primo Roberto estuvo en la profesión solemne. Yo me acuerdo cuando fue mi profesión solemne, 2 de febrero de 1990. Yo me acuerdo en qué iglesia fue, convento de Santo Domingo en Bogotá. Yo me puedo recordar en dónde estaba yo. Mi primo Roberto ¿será que se acuerda en qué iglesia hizo su profesión solemne el primo Nelson? Tal vez no, porque para él no fue tan importante. Entonces, ¿qué es lo que uno realmente recuerda? Realmente uno recuerda lo que lo ha impactado, lo que ha tenido importancia. Y aquí llegamos a la palabra que es clave para Catalina. Uno recuerda lo que ha tenido poder en uno. Eso es lo que uno recuerda. Poder positivo o poder negativo. Tristemente, algunas veces han sucedido cosas traumáticas. Y uno también recuerda eso. Uno también recuerda eso. A mí, por ejemplo, una vez me atracaron en Bogotá, como tantas ciudades lamentablemente tiene lugares y tiempos donde inseguridad y a mí me atracaron una vez. y el tipo que me atracó me puso un revólver en las costillas. Te tocó siempre presionar un poquito para llegar a la costilla. pero el hombre me puso el revólver ahí y yo me acuerdo y me acuerdo a dónde sucedió y me acuerdo la manera como me trataron porque eran varios y los insultos contra la iglesia pues se dieron cuenta que yo era sacerdote. Yo me acuerdo de muchas cosas, de todo eso me acuerdo. bueno pregunta si lo que uno recuerda es el poder es decir lo que ha tenido poder sobre uno uno se da cuenta que todo lo que existe solo existe pues por el Dios creador entonces el poder el Dios todo poderoso no decimos así en la misa muchas veces Dios todo poderoso y eterno que enviaste a tu hijo al mundo estamos hablando a papá Dios entonces ahí se completa el esquema asociamos con Dios padre el poder la obra del poder asociamos con Dios hijo la verdad la obra de la sabiduría asociamos con Dios espíritu la misericordia la obra del amor y esos tres esas tres divinas personas tienen como una conexión profunda con el ser humano porque mi memoria está hecha para el poder mi inteligencia está hecha para la verdad y mi voluntad está hecha para el amor estoy hecho para Dios entonces cuál es el descubrimiento de la misericordia en las potencias del alma es este descubrimiento es descubrir que estoy hecho para Dios y que en la medida en que yo lleno mi memoria de las obras poderosas de Dios y en la medida en que yo lleno mi inteligencia de la sabiduría de Dios particularmente presente en la escritura y en la medida en que yo lleno mi voluntad de la unción de su amor y de su misericordia en la medida en que todo ello sucede mi vida queda transformada por el poder por la sabiduría y por el amor de Dios eso es lo que nos plantea eso es lo que nos enseña Santa Catalina de Siena y así llegamos también al final de esta reflexión démosle gracias a Dios que nos permite vivir este año jubilar de nuestra orden dominicana y que nos permite vivir este año de la misericordia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora en el cielo por los siglos de los siglos amén